La piscina de la calle Marbella abre sus puertas tres días antes de lo previsto. Esta pronta apertura se debe a que ya está lista y así se podrá disfrutar este fin de semana, justo cuando una ola de calor invade la ciudad. Así, la piscina abrirá de 11 de la mañana a 9 de la noche todos los días para las 150 familias que han accedido al bono y podrán disfrutar de unas instalaciones que han visto reformados sus vestuarios esta temporada. Por su parte, la piscina de la Fuensanta abrirá el próximo lunes 13 de junio, tal y como estaba previsto. En este caso, se podrán acceder 350 familias en el mismo horario que la piscina de la calle Marbella. Eso sí, como novedad, habrá apertura nocturna los viernes y sábados de 10 de la noche a 1 y media de la madrugada. Era una petición que teníamos de la plataforma de Fuensanta y no hemos tenido mayor problema en poder hacerlo. Comentaros también que este año se ha invertido 25.000 euros en la piscina de Marbella, vestuarios, zona seca también de sombrillas y pintura se ha adecuado. En total vamos a tener cerca de 150 familias, que es lo que aquí en Marbella y 350 en Fuensanta. La temporada de piscinas terminará el 12 de septiembre y aunque hay lista de espera para unos bonos que van desde los 180 euros para el familiar y los 75 del individual y los 50 del infantil, se reserva un 10% de las entradas para quien acuda el mismo día. Ninguna de las dos instalaciones contará un año más con bar-cafetería al quedar desierta la licitación. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba informa de que hasta el próximo lunes 20 de junio permanece abierto el plazo para solicitar subvenciones para proyectos en el ámbito de los servicios sociales. Para más información consulta las bases en la web ssm.cordoba.es Ayuntamiento de Córdoba. Córdoba Social. La Delegación de Servicios Social.